Hola, soy Ricardo Vicens, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy hablaré de una dolencia frecuente, la gastritis. La mucosa gástrica se enrojece como efecto de la inflamación debido a las hemorragias que se producen debajo del epitelio. El epitelio es el recubrimiento interno de los órganos huecos y que forma la mucosa. La esfera gástrica puede estar afectada total o parcialmente. Hay alimentos que ayudan a la aparición de la gastritis como son los hidratos de carbono refinados como el pan blanco y las proteínas animales y sobre todo la combinación simultánea de ambos nutrientes. Los analgésicos como la aspirina, etc. y la infección por helicobacter pylori. Sin embargo, achacar a esta bacteria la gastritis no me parece razonable. Las bacterias coexisten con un hábitat que les permita sobrevivir. Es muy raro encontrar esta bacteria en personas que se alimentan sanamente o que tengan un sistema nervioso en equilibrio. Volveré a esto nuevamente. Esta enfermedad puede existir en forma crónica, esto es, la inflamación aparece gradualmente y puede mantenerse desde un mes hasta un año con diversas etiologías, diversos orígenes. El tipo A se suele presentar en forma simultánea a una anemia perniciosa. Para que se produzca sangre hace falta vitamina B1, B6, B12, ácido fólico y el llamado factor intrínseco, que es una proteína producida en el aparato digestivo. Cuando se produce la inflamación, falta el factor intrínseco y con ello también la absorción de la vitamina B12, produciéndose anemia. El 90% de los casos se produce por una reacción autoinmune. Tipo B es la forma más frecuente. Afecta parcialmente a los jóvenes y a toda la mucosa gástrica en personas de mayor edad. Se produce simultáneamente con la bacteria helicobacter pylori. En la úlcera duodenal hay hipersecreción de ácido clorhídrico. En cambio, la úlcera gástrica o del estómago es debido a una indefensión de la mucosa frente a éste. Se ha observado que la presencia de bilis en la mucosa destruye el mucus y las lipoproteínas mediante las lipasas, enzimas que ayudan a digerir las grasas y la lecitina que contiene, o bien fármacos antiinflamatorios como la aspirina. El estrés crónico produce como hemos visto anteriormente incapacidad del organismo de regenerar las células, pero además déficit de sustancias como la vitamina C que se agotan en ese estado. La función de una gastritis es la de fabricar más jugos gástricos y sensibilizar la zona para digerir mejor algo que nos es difícil de digerir. La deficiencia de vitamina C que se produce en el organismo por el estrés y falta de dieta adecuada produce en el organismo casi todas las patologías que se conocen. ¿Cómo afecta la falta de vitamina C en la gastritis? Según Laurence Friedman y Walter Peterson, la mucosa gástrica al encontrarse desprovista de suficiente vitamina C permite la proliferación del helicobacter pylori, se vuelve menos resistente a los carcinógenos ambientales o dietéticos y además puede inducir la formación de complejos nitrosos cancerígenos. Entonces no es el helicobacter pylori el causante de gastritis, atrofia glandular gástrica, úlcera gástrica, hidrodenal, adenocarcinoma gástrico, etcétera, sino que la falta de adecuadas dosis de vitamina C en la mucosa gástrica es la que da lugar a que el terreno permita esas patologías por falta de nutrientes. Como lo dice Bernard, el terreno lo es todo, la bacteria, el parásito del virus son tan solo las consecuencias. Sugiero como tratamiento de la gastritis. La L-glutamina, un aminoácido de 500 miligramos en ayunas. Este aminoácido actúa como una fuente combustible primordial para el intestino delgado y se considera uno de los nutrientes más importantes para la estimulación de la reparación del recubrimiento del tracto digestivo. Antioxidantes. Además de secuestrar los radicales libres, muchos antioxidantes nutricionales, especialmente las vitaminas C de 1000 miligramos en ayunas y E 800 unidades internacionales y el mineral zinc, ayudan a los procesos de cicatrización. En los estudios de investigación, la vitamina A, E y el zinc han demostrado efecto antiulcer. 30 gramos de cáscara seca de mandarina. Se muele y se toman 6 gramos del polvo mezclados con agua en ayunas y por la tarde. Regaliz ha mostrado resultados clínicos impresionantes en el tratamiento de las úlceras duodenales y de estómago. Proporciona efectos emolientes y suavizantes y parece permitir la cicatrización acelerada más rápida que la de los fármacos antiúlceras. Efectos secundarios a largo plazo. Esto puede producir hipertensión y edema, según lo que dicen los laboratorios de Solgar. Clorofila, por ejemplo, croleya, espirulinas, cebada, alfalfa, etc. La clorofila, el pigmento verde de las plantas, se ha demostrado que acelera la cicatrización de las lesiones de los tejidos. Además, la clorofila puede ayudar a eliminar determinadas bacterias perjudiciales que dan lugar a la irritación intestinal. La cáscara de semillas de Epsilium en forma de cápsulas, 1000 a 3000 miligramos dos veces al día con un vaso lleno de agua. La fibra soluble, formadora de musílago, puede calmar el tracto digestivo. La fibra soluble también puede ayudar a eliminar los desechos potencialmente irritantes y puede aminorar los efectos secundarios de los irritantes sobre la pared intestinal. Las dietas pobres en fibra están fuertemente asociadas con las úlceras gástricas y duodenales. Otros tratamientos. Agüitas de comino. También agüitas de manzanilla. Beber en lugar del agua. Agüitas de orégano. Agüitas de hojas de petarraga. También el repollo. Coser las hojas frescas 30 a 35 minutos y beber el líquido. Jengibre fresco. Dos rodajitas con las comidas. El jugo de papa cruda. Tomar un vaso lleno en ayunas. El jugo de manzana y repollo. Tomar un vaso lleno en ayunas. La cúrcuma. Tomar una cucharadita de té con agua con cada comida y cada vez que hay síntomas. Por sus grandes virtudes el repollo fue bautizado el médico de los pobres. El repollo. Fortifica y purifica el organismo. Retarda el envejecimiento. Favorece la oxigenación cerebral. Ayuda a eliminar los parásitos intestinales. Regulariza el estómago, el hígado y los intestinos. Favorece la regeneración de las células. Ayuda a aliviar los dolores reumáticos. Algunos gastroenterólogos han estudiado el efecto del jugo de repollo crudo, sobre todo el repollo blanco y verde, sobre las úlceras. Los resultados fueron sorprendentes. A partir de estos estudios se descubre que la vitamina U, cuya función es proteger las mucosas gastrointestinales, ayudan a cicatrizar las úlceras y a neutralizar la acidez y equilibra el pH. La vitamina U actúa en combinación con la vitamina K como factor antiemorrágico también presente en el repollo. La cocción destruye la vitamina U. Por lo tanto, esta terapéutica se llevará a cabo siempre a base de jugos de repollo crudo. Y más allá de este uso específico, la alcalinidad del repollo lo convierte en ideal para incorporar dos a tres hojas en el caldo de verdura o bien en una salsa natural de tomates. La receta terapéutica del jugo de repollo. Para realizarlo es necesario una juguera centrífuga. El jugo de repollo más manzana, es decir, repollo blanco y cuatro hojas de repollo, tres manzanas, pasar todo por la juguera centrífuga, beber lentamente. Y este es un jugo terapéutico recomendado para la gastritis, las úlceras, etcétera. Alivia los dolores intestinales, neutraliza la acidez gástrica, cicatriza las mucosas intestinales, favorece el proceso de curación. Beber de dos a tres tazas diarias, media hora antes de realizar las comidas o bien cuando se presentan los síntomas. Lo ideal es que tanto el repollo como la manzana estén fríos. Se aconseja tomarlo incluso a medianoche, que es donde generalmente aumenta la acidez. La manzana se puede reemplazar por zanahoria o bien se pueden combinar ambas. Desde el punto de vista emocional, el propósito de la gastritis es un conflicto que se produce al recibir información en mi entorno que no me resulta fácil de procesar. Entonces, la función de una gastritis es la de fabricar más jugos gástricos y sensibilizar la zona para digerir mejor algo que nos es difícil de digerir. Podríamos decir una contrariedad indigesta. También existe rabia, ira y cólera que se relacionan con la inflamación. Por ejemplo, peleas familiares donde me siento injustamente descalificado, no aceptado, ni hallo la forma de expresar mi rabia. Desarrollar la habilidad de la asertividad y poner límites desde la expresión es esencial para curar la gastritis. Gracias. 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 Gracias.